Estamos en Rosario, a 318 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Perros en Acción, te presentamos la raza Faraohaun. Estos ejemplares llegaron a la isla de Malta hace 2000 años con los fenicios, procedentes del Antiguo Egipto, donde durante mucho tiempo fueron usados como cazadores. Amable y juguetón, es fiel a su amo, mostrándole cariño y vivacidad. Es muy apreciado como animal de compañía por su gran lealtad. Su cuidado y educación no precisan atenciones especiales, por lo que son regulares y nada complicados. Aunque puede vivir en departamentos, es preferible que viva en sitios más amplios. El juez argentino, Miguel Ángel Martínez, le da su aprobación a este ejemplar. Su nombre es Bairza Casamena, una hembra nacida el 6 de octubre de 2008. Su criadora y expositora es Natalia Clizanova. Seguimos en la exposición de Rosario Can Club. En Perros en Acción, te mostramos la raza Samoyedro. En su peregrinar hacia el norte, el ser humano ha ido forjando distintas culturas, y con ellas, distintas razas caninas. Uno de estos pueblos eran los Samoyedros, antepasados de la familia de los Sashan. Descriptos como una raza en etapas de transición entre la mongola y la finlandesa. Crearon una raza de perros sin cruce alguno con zorro o lobo, a los que utilizaban para proteger sus rebaños de renos y para tirar de los trineos. Debido a la ausencia de cruces con otras especies animales, es posible que el Samoyedro sea la raza contemporánea que procede más directamente del perro antiguo. Han sido el aislamiento y la adaptación al medio los que lo han dotado de su aspecto actual. Su primer territorio fue un mundo de nieve y de hielo, formado por los vastos inicios de la tundra, que iban desde el Mar Blanco hasta el río Yenisei. Sin embargo, la raza ha atravesado fronteras, ha alcanzado incluso el Polo Sur, de la mano de Roald Amundsen, en 1911. La reina Alejandra era una criadora apasionada y los descendientes de sus perros se encuentran hoy en día en muchos de los criaderos británicos y estadounidenses. Por su carácter amigable, no sirve como perro guardián o de defensa. Es un buen perro de tiro, guarda o caza y sobre todo de compañía. También puede usarse como perro de trineo en competiciones deportivas. El samoyedo es inteligente, atento, emprendedor y afectuoso. El espacio le resulta indispensable y necesita hacer mucho ejercicio. Es fuerte y resiste bien los cambios de clima. Bastante obstinado y arrogante, nunca será del todo obediente por muy buena educación que se le conceda. Esta es una raza que responde vivamente a las muestras de afecto. El señor Miguel Ángel Martínez elige al ganador de esta raza. Su nombre, Wolfheart Odín Pokémon. Su creador y expositores, Armando Zampallo. No te pierdas el próximo bloque. Liliana Margarita Facie nos habla sobre el cotón de Tulear. Una raza que conquistará a los argentinos que gustan de los perros de compañía. Aquí, en Perros en Acción.